La senda de las rosas Joder, la verdad Un poco extraño aquí esto, pero a mí no me gusta Dice, ¿te imaginas que se comían los caballos y se quedan tirados ahí en un bosque o algo? El sótano Creo que ese de las rosas es una matéja, ¿no? Pero bueno, en este caso, creo que los caballos tendrían algo encima o algo por los laterales, ¿no? Así también más antocho, iba completamente cubierto de lámparas, vaya De lámparas de fuego, de luz Vale, vamos a ir por aquí primero, ya que esto aparece en la biblioteca ¡Hoy, lo ha pasado en la biblioteca, tú! Bueno, claro, estamos en la universidad, cojones Soy imbécil Hostias, pero es cierto, no hay ningún libro, si hay muy poquitos libros ¿Dónde están los demás? ¿Sabes? En plan, ¿qué cojones ha pasado? ¿Dónde demonios están? ¿Los? Sí, hay rosas, estoy en el camino correcto ¿Cuántos días hemos estado aquí? Llegué el tiempo No puedo ni decir la diferencia entre día y noche más, cerrarme aquí A brevemente se termina Vitalis ha traído a un joven joven para abrir la última puerta Días hemos estado aquí, y el gran inquisitor mismo viene a ayudarnos Y será bastante un evento No ratos Es extraño Pues sí, demasiado extraño, ¿verdad? Vamos a hacer aquí unos espaguetis de estos, me han dicho Odoris, ahí, vamos a hacer odoris Que eso, hostia, se hacen bastantes, ¿eh? Ah, bueno, nos quedamos sin piedras, pero bueno Así quitamos esto Que iba a decir algo Ah, sí, que creo que es de los pocos juegos en los que el protagonista no puede utilizar armas en sí O sea, utiliza una onda y ya Vale, si me puedo cargar fácil con una piedra Pues menos mal que me he quedado con una ¿No hay nada más para lootear? No Si te das cuenta, no hay ni para atacar cuerpo Toda es una onda y la cual solo es útil si le tiene un tiro armadura en la cabeza Si no Puto suelo, ¿sabes? Vale, solo tenemos a este Pues ¿Qué ha pasado? Te ha caído ¿Hay otro más? ¿Dónde está? A ver si puedo lootear algo, ¿vale? Antes de seguir adelante Porque al no tener piedras Realmente me quedo sin nada Salitre, azufre Vale Eh, supongo que esto es Ah, para allá, para el fondo, ¿vale? Y el otro, ¿dónde se ha metido? No lo he perdido de vista, la verdad Me ha pegado un amarillo a ese Al pobre, un golpe de calor, sí Ya estaría Pero sí, es muy raro que allí Aquí no haya No haya ratas Está toda la ciudad llena de ratas Menos este lugar, ¿por qué? Y tampoco es que esté tan bien iluminado, ¿eh? Hemos visto lugares mejor iluminados Y estaban todos también llenos de ratas Vale Hostia, es que me ve También están buscando el libro que nosotros queremos Yo quiero extraer Atendiendo la historia A los comentarios En plan, aquí La gente hablando Y en plan Hostia, tengo un beso Pues le he pegado una hostia Ay, no tengo No tengo más piedras ¿Y qué hago yo ahora? No hay piedras Qué casualidad No hay piedras para coger Ay, Dios mío ¿Cómo con él los matos, tío? No, no puedo hacer nada A ver, amicia Chiquilla, tranquila ¿Vale? No pasa nada Vale Tenemos que ir para allá ¿Esto qué es? Para sacar Es que no tengo ni una piedra, tío Vamos a esperar a que aquí el alquimista El pagano se dé la vuelta Se dé la vuelta ¿Me voy ya? Sí, me voy ya Hasta luego, amigo Vale, tengo que seguir las rosas Joder, me estoy cagando un poco, eh Te digo Vale, espérate Voy a ver por dónde podría ir Vale, estoy cuchando ratas Pero esas ratas, ¿dónde están? Ah, porque pueden salir de ahí A ver ¿Hay más cositas para coger? Sí Vale, ya sí que hay azuflito Esa cosita, eh A ver ¿Y ahora qué pasa con estos? Vale Tengo rocas Ah, bueno, sí Ay, cogí otras rocas Esas rocas no las he cogido Ah, mira, más roquitas Ah, mira, otras tres Vale, vale, sí cogí de tres en tres Vale Eh, pues tendría que ir justo por allí Pero necesito matar antes a estos A lo mejor estoy bien como tantos aquí Joder Gracias ¿Me han visto? Hombre, sí me han visto Un poco tonto me han dicho, ¿no? Vale, me voy a jugar, ¿vale, gente? Ahí, ahí Venga, hombre Qué listo soy ahora, ¿no? Vale, se lo comen al otro Tú se lo comen al otro Ah, se lo comen, se lo comen Venga, hombre Comételo, va Venga Ay, mira, mira, mira Vale, voy a quitarle a las ratas No me dejabas ahora, ¿no? Ah, bueno, puedo hacerlo así Si queda entre mitad Venga, más más que no es este tonto Hay que flipar Y le venga en la cara Venga, toma Lo mejor que lo puede moverse, ¿sabes? Toma Vamos a pasar el dicho para aquí atrás Por si acaso No puedo coger más cosas Uh, ahí va Vale, vale Me ha gustado, me ha gustado Pues sí Está teniendo de mierda, tío De la Donnie ese A Doris A Daris Vale Hostias, aquí está el boss Mira el de la izquierda El bajo monstruo, tú Un presionero Vale Vale, tengo que ir para detrás Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice? Qué droga ni droga Va a quedarse quieto Quedaros aquí Muy bien Vale, aquí hay más ratillas Eso es carne ahí Super bien hecha La verdad Vale, por allí Podríamos ir Aunque Tenemos que ir hacia allí Vale, pues tenemos que Creo que si doy la vuelta entera No le hace falta dar la vuelta entera A ver Vale, aquí ya podría De hecho Esto tendría que lo tirar Para la derecha Porque esto cubre todo Vale Sí Vamos a hacer una cosita ¿Esto no puedo cogerlo? No Cogemos el Odoris No ¿Qué dices? Muero Muero Qué pena, tío Ah, qué pena Demasiado, demasiado Para mí, la verdad Demasiado Qué pena, tío Pero también es cierto Que podría haber pasado Para aquí atrás A ver Sí Ya que allí No hay ratas Madre El candadrame Guapa, tío Vale Eh, ¿dónde vais? No vas a hacer que hay Flipas Vale Ahora ¿Para aquí no puedo pasar? No De hecho Para ahí no puedo pasar Ni nada de nada Eh, tengo que atraerlos Por cojones ¿No? Por lo que veo Sí Vale Me voy a jugar mucho Pero creo que va a funcionar Bastante No, no va a funcionar Ni de coña Vale Ya sé lo que puedo hacer Vale, vale Vale Hola, mijos Vale, voy a traerlos Con cualquier cosilla Realmente Voy a dejar que me vean De hecho Eh Vale No, mi loquita Venga aquí, hombre pesado Vale, va Que sí que me has visto Vente, vente Corre, corre, corre No, no, no No vayas por ahí, cabrón O sea, vayas Qué mala guapa, tú Ahí, dale, dale Toma, flipado Madre mía Este no seré yo Legolas el incapaz ¿No? Te lo flipas aquí dentro No seré Legolas ¿No me has dicho? Vale, pues ya no hay enemigos He sucionado algo Para nada Nada Tal cual no he hecho nada nuevo He gastado cosas y ya Vale Ah, bueno, sí Me he quitado bastantes ratillas No, no, no Pero, pero ¿Qué dices? Qué rabia No has ido por esto, tío Qué rabia He ido demasiado rápido, tío No pasa nada Lo puedo hacer fácil De hecho, me van a hacer la cosita No me lo creo Van a venir los dos por aquí Me cago en vuestra Santa estirpe Nada, tío Van a venir los dos por aquí Son medio lelos Nada, he muerto No, no, pero no sé qué hacer No, no sé qué hacer Vale Ahora mismo estoy en punto muerto Aquí no pueden atacarme Es como una fuerza aquí En plan Echale que eso Echale que eso, pues Vamos a matarlo y ya está, ¿vale? No, es el fin del gasto de esto, tío Qué pena A ver, si yo voy a hacer ya No, allí no voy a hacer nada No, voy a marir De hecho, voy a dejar que me maten, ¿vale? Qué pena, tío Máteme, pues Ah, bueno, se ha hecho amigo mío Hola, ¿qué tal? Encantado, soy Amicia ¿Y tú cómo te llamas, guapo? Ah, vale No quiero gastar tampoco De más esas cosas Porque sería absurdo, ¿sabes? Vale, voy a pasar por aquí atrás Y vamos a hacer aquí Un espirrana, quito guapo El odori este me lo llevo Es que dura muy poco, tío Vale, vamos a poner este Aquí a la derecha Aquí luego el luminante este No tengo, ¿verdad? Ah, podría hacerlo fácil realmente Mira, vamos a hacernos este Y ya está, ya está De que soy imbécil No hay más por aquí, no Vale, le pongo justo aquí Tarjetos ¿No tengo? ¿Cómo no tengo? El metero está lleno Si yo quiero usarlo solo Luminante Ah, luminosa Ah, no puedo hacer más Por si tengo uno No, no me deja usarlo ¿Por qué? Ah, vale Me he confundido el botón Sería imbécil, tío Vale, ya está Tomar por culo A ver tú, qué fácil Venga, hombre Puta casa A ver, aquí Harry Potter Que ha timado en gasto Sé que tengo tantas cosas Que no sé ni que utilizarlas Tío, hay muchísimas Vale, esta es una segura Tenemos ahí la mesa de trabajo Qué guapo de mierda esta, eh Vale, a ver que podemos mejorar por aquí Eh, ah, mira Recipientes Aumenta la duración De los efectos de Odoris Y la luminosa La munición de Knaifer Y instalar a los enemigos cercanos No, prefiero esta Vale, perfecto Claro que sí Amiguita a tope Vaya, uno te ha obturado Hola ¿Qué estás extrayendo? ¿Una transfusión? Amigo, por eso quieren a Hugo Quieren meterle su sangre Creo En el caso La única cosa que nos puede ayudar a encontrar el libro Es El hijo de un smith Tú construiste esa puerta con tu padre Ahora Estás ciego de enojo, tío Tienes que arrepenturamos la puerta con esa puerta precisamente para mantener a la esposa como tú Yo soy el gran inquisitor Vitalis Benévant No tienes idea de cómo soy Mira Lo que sigo Para ti Cojones Que horror vaina la droguita, bro Que rica Y rejuvenece, míralo Bueno, rejuvenece entre comillas, ¿no? Va, fuerte Rodrigo Rodrigo, vaya No cometáis el mismo error que con su padre Ah, bueno O sea, vale El padre es ese, me imagino Supongo que el error que cometieron era O fue que lo mataron antes de que hiciese algo Pues sí Estamos en Apuros ambos Pues si te digo verdad Me lo voy a cargar estos dos, eh Tengo ocho piedras Estos van a aturarme Y el canto en duro ¿Dónde vais, tontos? ¿Meto aquí a qué aladra? ¿Qué tonto? Que soy a mí, cia, flipao Me mola mucho Esa canción que hay de fondo actualmente Me mola mucho, tío No sé por qué Es como muy épica Pero a la vez muy triste Es como que, tío Hay que, hay que Succionar las cosas, ¿sabes? Hostia, salen muchísimo, hostia Sí Y él va a abrirlo Con el libro y el niño de Deroon Vitalis puede completar la conjuración Luego serán salvados de la plaga Adinem Adlukem Vale, en el momento que pasa aquel Me tendré que cargar a este Tengo más que suficiente Deboratis Sí, porque no hay otra manera De cargarmelo, ¿verdad? Vale, la verdad es que O sea, si esto fue serreal En aquella época El tema de armadura Con este tipo de cosas No vea, ¿no? Un montón de Deboratis Para que consuma Literalmente Claro, el Deboratis es ácido Para que Queme el ácido Lo corroiga Sí A ver, díselo Explícaselo ¿Va a cerrar la puerta? No, ¿no? Vale, de hecho Solo nos quedó un espacio Así que A ver, no creo que esté Tan cerca del juego Como creo, pero Ya lo tengo, amigo ¿Qué ha pasado? ¿Está caer en el suelo o qué? ¡Hala! Ahí, Rodrigo Ahí está, Rodrigo Dale, dale Yo le daré otro más, ¿eh? Por si acaso Hostias Oh, no, no, no Venga, voy a hacer esto Pero bueno, no debería haberlo hecho Porque este encima Es un puto enemigo Súper absurdo, tío ¿Este quién es? ¿Otro sin armadura? Vale He querido cambiar demasiado rápido Pero no me ha dejado Vale, un incendio Pues lo peor que podría pasar Es que nos muriésemos aquí a tope Bueno, me quedan dos piedras Oh, Rodrigo Te das vida Oh, gracias ¿Esto qué es? Gracias Dale, Rodrigo Grande crack Coño, el Berlín es recta Para acabar de ver a los cadáveres ¡Avisando a los demás guardias! ¡Run! Ay, que me he chocado, perdón ¿Tenemos que retrasarlos, ha dicho? Ah, pues mira Cierra, cierra, Rodrik Vale Bueno, pues, ¿Esto lo hará? Tendrá que Claro Estamos en el baño Es un comienzo Rodrik, necesito el libro ¿Qué de la tierra es tan especial sobre este libro? Podría salvar a mi pequeño hermano Por favor No sé dónde está La única cosa que sé es que han torturado a mi padre a la muerte y voy a los matar Ellos mataron a mis padres También podrían salir de aquí Oh, bien ¿Qué es el libro? Solo espera y ve Hay muchos de ellos alrededor Vaya Así que tienen aquí muchos libros escondidos Ya que esto es, claro la entrada secreta Hostia, claro Fíjate Hola Hola, qué pasada Ya ves Libros prohibidos Hostia, pues tiene otra pinta La verdad Vale, pues, Rodrigo ¿Esto qué es exactamente? Ah, vale Eso es para sacar Vale, vale De hecho ¿Por qué se sube tanto? Si solo es para que yo coja eso, ¿no? A ver Pues sí Vale, a ver Activa esto Ahí, ahí Perfecto No, hombre No Pensaba que era que mantuviese ahí No, no, no Perdón Que no, Rodrigo Me he confundido Vale, este Rodrigo Este, ¿vale? Que me he confundido Pensaba que la Z era para que se quedara quieto O sea, que se quedara así quieto Perdón Grande, Rodrigo Vale, a ver que me entere Tenemos que ir Hasta ahí arriba Vale, vale Lo ponemos aquí Ya sé cómo hacerlo, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí Esa caja Vamos a tirarla Me gusta, Rodrigo Sin problema, ¿vale? Tú ahí, mírame Perfecto Gracias, Rodrigo Por la ayuda Grande, crack Vale, me tengo que poner De este lado, ¿verdad? Porque si no, no voy a llegar Sí Aquí estaría, ¿vale? Perfecto Ya puedo subir Subimos Vamos a tirar la otra caja Para así ya tener dos Que en este caso No sé para qué queríamos tener dos Pero bueno Necesitaremos Estoy tratando de ver algo Pero no estoy seguro En plan Necesitamos Pasar por todos ellos A ver Si tú haces este Vale Vale, y ahora Una vez esté aquí ¿A que la he liado? No, no, no No podría haber liado No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro Lo que estoy haciendo Lo ha cogido Sí Bueno, tenemos que pasar Por aquí arriba El caso es que ¿Para qué hemos Tirado esto? ¿Para qué necesitamos otra? ¿Sabes? Bueno, voy a subir aquí arriba A ver que si se ve algo Vale Pero ahora mismo No le veo la lógica a esto O sea Lo suyo sería Es que No le veo la lógica Que hayamos tenido que hacer esto Vale Vale, ahora le diríamos Que lo suelte Bajo, suelta Que no entiendo Por qué pasa ese 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 Vale Vale Y si sueltas Vale Ya sé que tengo que hacer con este Tengo que poner Ya he entendido Tengo que poner ese En el medio Según parece A ver No he entendido tampoco mucho Vale Tengo que poner este aquí Vale Vamos a poner uno Venga Venga, muévete Hombre Si alguien tiene alguna idea De lo que tengo que hacer realmente Que me lo diga Vale Creo que tengo que poner Uno debajo de otro Y hacer algo de palanca Que se ponga como un poco escalonado ¿Sabéis? Pero no sé No le veo O sea, justo que lo suba hasta aquí Pero no sé si esto tiene lógica o algo A ver I don't know what is Vale, sí Pero Estoy pensando en mi cabeza O sea, ahí Vale Vale Paramos este Y ahora no hace falta ni que haga este No No, pues ya está a la altura No sé Estoy muy rayado O sea Sigo sin entender Porque necesitaba dos cajas Teniendo una O sea, no sé La verdad Ahí viene No he pillado al final eso No he entendido Está bien Bien hecho, eh Tienes muy buenos gráficos Tío ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué esperas de hacer con ese libro? ¡Solver a mi hermano! Con tu hermano Y ese libro Yo Puedo salvar el mundo ¡Eso es suficiente! ¡Vamos! ¡A esta parte! ¡Guardios! ¿Me puede correr? Qué guapo Parece que os conocéis muy bien He destruido mi vida No he entendido demasiado bien Porque he tenido que necesitar dos cajas Cuando tenía ya una en la mano No sé Ah, bueno Para subir y bajar Vale Ya he entendido ¿Por qué? Porque una caja necesitaba para subir Y la otra para quedarla quieta Si una la calaba quieta La otra no podía utilizar para subir Antes de ir Ah, coño ya Buenas gracias ¡Rodric, amigo! Qué guapo Como está ahí el brillo, eh Vale, ya Ellos han ido a hacer Cuando aparezca el icono Pulsa escupe para pedirle a Rodric Que le miga a un enemigo Silenciosamente Vale, estaría Qué potencia, ¿no? ¿Cómo le ha roto el cuello? ¿Por qué no diría meter la mano? No hay espacio A ver, si se lo puedes hacer Es si hay hueco entre Mandíbula Cogiendo el cuello, pero Está por todo protegido No creo que ni se pueda mover Imagínate para que le metas tú ahí la mano Vale, si te quedas aquí Le pegas unas hostias ¿Vale, amigo? Ah, pero lo matas tú, ¿no? Vale, ya han tenido Cómo era tu distracción Hola, amigo ¿Está tonto o qué? Ok Vale La he visto La he visto Hostias, madre mía Estás que esquivo eso Joder Pues muy bien, la verdad Esa Perfecto Vale, amigo Tira, tira, tírales Vámonos, crack Joder, vaya lanzazo Me ha pegado Estás que esquivo eso Es que vaya atravesada Vaya pecho friado Me ha pegado What the fuck Cuello fuego, pero no lo ve Oh, shhh Ah, vale Fuego ¿Habamos? ¿El fuego está creciendo? ¿Es el gran Inquisitor todavía dentro? ¿Cómo lo sé? Vámonos Y dame la orden De evacuar Esto es bueno Deberíamos hacer lo más De eso Los friados Eso es todo Lo que necesito Los friados Los friados No podemos tocarlo Roderick Espera Cuando me llevaron a la Bastión Para preguntarme Vieron que los alchemistas Hacen algo que me gustan Stingis Me gusta Ah, me parece Increíble el fuego Muchas gracias Stingis ¿Dónde está? Ah, está aquí Ah, faltaban dos Apaga el fuego Vale, pues le damos Vale Pues sí El libro puede salvar muchas más vidas Tengo que salir de aquí Tengo que encontrar a Hugo Creo que esos niños Están el fuego Para que puedan Descubrir Deberían Deberían Corre 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 Vale Es el único camino Es el único camino Ahí va tú Escóndete Escóndete ¿Qué pasa? Tenemos que sacar Una de ellas No te preocupes Gracias por estas pedritas Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Mamá eres tú Ah, no Si no tengo madre Te imaginas Vale, este lo tenemos De espalda Casualmente ¿Qué hago yo ahora con este? Ah, ese es para que lo matemos Por tu espalda Pensaba que este Le iba a atacar a este Por la espalda Pero se ve que no No, pues No sé cómo atacar a este Vale, vamos a hacer Una cosa primero Tiro esto hacia allí Pensaba que le iba a hacer algo La verdad Tiro este hacia allí Otra P Venga, va Ahí va Y se viene para aquí El tonto polla, tío Los hay tontos Y luego tenemos a este, tío Ratas Quedarse ahí No, no, no ¿Qué me estáis haciendo, hombre? Vale Ya sabía cómo hacer esto Vale Vale ¿Por dónde va el tipavo este? Vale Pues nada Otra pelita Tengo que tirar la piedra Pero para allá Vale, no me veáis Ahí va Vale, los dos, tú Hostias No me creo, tío Tengo muerto, crack Es que vale Es que le va Es que le Pues me piro No estaría No, me tengo que cargar Estos pavos, tío De mierda Vale, los paridos Estoy muerto Imposible, tío Toma Me pega con el escudo O sea, vaya Vaya, soy normal No te cojas solo Te reviento, crack Ah, no Está bien, se puede Vale, sorry Si puede matarlo De otra manera No, no Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas para adelante? No, este es tonto También te lo digo Es tonto Es tonto Es por Rodrik, tío Rodrik Este está como un cimbre O sea, le doy para que le pegue por la espalda Y va de frente En plan ahí Todo matado ¿Estás bien? O sea, pone aquí Para pegarle por la espalda Y va de frente el puto mongolo, tío De hecho, creo que puedo matarlos a todos Y hacer por culo Vale, aguantale, amigo Mata al puto este Ya está Mira que fácil, ¿ha visto? Lo esquiva muy bien No Pues se lo esquivo Mira, mira, tonto Venga Ah, da al puto suelo Es que muchas veces El tema de ya puto saco Es mucho mejor que cualquier otra cosa, tío Tal cual, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí el Stingis este Supongo que sirve para esto Ahora sí que pasa, tío Fuerte Perfecto, ahora sí En plan, un par de hostias Sí, sí, sí No te preocupes Yo ignoro Esto es como con la rata en Twitter Tú, mejor ignorarla Se cansan en ella sola Dale, dale Ah, perdón Dios, madre mía El pobre Rodrik, tío La que está pegando al puto suelo Corre Madre mía Que sería la más épica Venga, me protejo el librito Guapo, tú Venga, lo bonita que eran Las universitas estas, ¿sabes? Era súper bonita, tío Qué pena, tío Qué pena Venga, el logro Y a tope de Microsoft Y a tope de Microsoft